Bueno camperos, hemos llegado aquí a la ermita de San Blas, hemos atravesado, bueno, hemos subido por toda esta calzada, por una calzada romana con el coche y tela para llegar hasta aquí, para llegar hasta aquí donde nos ha traído Jesús. Esta es la ermita de San Blas, vamos a entrar a verla y que nos explique un poquillo como esto, pero por aquí hemos atravesado toda la sierra, toda la sierra esa, hasta llegar, hasta llegar aquí, el camino, el camino es guapísimo, pero difícil, dice que por aquí ha pasado todo el mundo, los romanos, no sé quién, por aquí, todo el mundo y nosotros, y nosotros también, mira, mira madre, no querías ver Nisca, no, aquí tiene el Nisca, no, mira, ahí tiene el Nisca, no, y luego lo vamos a coger, menos de una piedra, Mira los marranos, mira los favoritos de los que han hecho aquí, me han escozado ahí, me han estado escozando, Esto es lo han hecho los marranos, sí, me estoy trabajando aquí, vea cómo me han moldeado, Oye, hay que planar aquí, Claro, tiene más aguas de la que quiere, ¿Cómo está todo el agua? Y el marrano, como lo que nos levantamos, Te veis más cerca, Mira el moriente que te claba, Si, que me claba que te claba, Mira, me claba, ¡Oh! Ah, mira, está aquí, ¡Exícalo! ¡Me claba! y 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 ponen el palo ese que ponen hacen el baile ese de la de la cinta hace que es en realidad y 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 a mí es que no me gustan pero blanditos y está y 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 se ve más chica porque tú tienes la mano grande pero 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 son bien grandes y 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 como los canguros y 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 porque vienen aquí a comérsela. No son castañas, para nosotros nos parece. Esto son almendras. ¿Vosotros decís que son castañas o no? Sí. Están como achatadas, pero son castañas. ¿Estos no son castañas? No. ¿Qué son? Son avellanas. No te lo he dicho yo que esto no es almendras. El caso es que no se le veía aquí atrás lo que tienen. Esos no son castañas. Pero también se come, ¿no? Si se come, pues si están aquí... Si están aquí, creo que estos no son convertibles. ¿Cuál ha estado con papá? A él están buenas. El pecho entre el campo como tú no sabe lo que era este. Es que nosotros allí no hay de estos. Pero que es lo que dice, ¿qué es esto? Lo que no tiene... Lo que no tiene el culo de la castaña, es la puntita esa, pero... Sí, sí, es que es un castaña. ¿Esto qué es? La has abierto. Sí, se la está comiendo. A ver si ha pasado todo el mundo por aquí, y espero que venimos a descubrirlo. Ha descubrido otra variedad de castañas. Se tiene una vez más... Se tiene que irse a verlo o no. Se tiene que irse a verlo o no. Se tiene un castaña. Es castaña, eh? Se tiene que irse a verlo o no. Que sí, verdad? Mira, es castaña. ¿Lo viste? Ostia, que cómo lleva el bolsillo. Mira si esta verdosa está... ¿Que son? Amar... Que son amargas... ¿Que son amargas? Son pipas... Se puede dejar la otra vez todo aquí. Pues no se va a dar ni muchas, mira. Esto no vale, está amargo. Es que te lo he dicho. Se me ha caído. Y nosotros alucinando porque eran súper gordas. Va a pasar con las castañas como con las gananjas. Como los perros. Lázaro, ¿tú no has visto que hay un bicho muerto ahí por encima? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué le ponemos ajo al bicho? Es que esto se arreglaba muchísimo. No pasa nada. Vamos a lavarlo aquí. Qué desilusión nos hemos llevado. ¿Y tú cómo decías que estaban buenas? ¿Se amargaban? No, solo así. ¡Somos los desilusos! ¡Tambos los desilusos! ¡Muchas los desilusos! ¡Tambos los desilusos! Son gordas, eh, son gordas ya. Bueno, pues ya me lo han asado y todo. No se le han comido ni los cochinos. Si se comieran las castañas buenas de los marranos, no se les iba a vender nada ahí. A mí me extrañaba que algo hubiera pasado ahí. Agua fresquita. Bueno, para el cuti. Muy buena está. Vamos, vamos. ¿Estás por ahí? Esto está muy bonito. Mira la zona, mira la zona por ahí. No, la zona es un perro. Sí. Es un perro. Está por aquí porque es de frente. Mira, mira la zona. Vamos. 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 Tendremos suerte. ¿Esta será buena o esta la has tirado tú? ¿Eh? Mira, esa sí tiene el piquito. Esa es buena. Vamos. Vamos a ver eso. ¿Será eso bueno? Esta, esta sí puede ser que sean buenos porque mira como lo tienen los marranos, esto está levantado. a ver o no, es un poquito ahí un bocadero a ver que será en borda esta es de huevo esta es de huevo esta es la marana que han buscado ella lo mía madre esta pasado ya hay Lázaro esta los chinos debajo claro las chinos las llevan a raya de eso estamos rodeados de los marranos pero una seca otra ¿eh? es que tenemos que ir listo en allí y los dos un tío está pasado la llevan a raya donde son buenas allí no habían tocado porque es amargo es amargo es amargo otra cosa que hemos aprendido hoy mira que no han dejado ni mira aquí hay una no, no vale mira pues vaya diría por eso no se la han comido claro se ha encontrado se dejan la que no vale no hay que esperar no hay que esperar te dejan la que no vale hemos comprado una pero seguramente se ha quedado para ella que no hay que esperar ya esto pincha eh eso es muy chica eso no vale Bueno, ¿qué esperas? Pues ahora haremos un vídeo grabando bajando por ahí para abajo por la casada romana. Esto es para subir aquí de la marinera. Está complicado, complicado. La carretería es una carretería de piedras, pero mala, mala, mala. Bueno, mi gente, siempre, siempre para arriba. Ya habéis visto, pariente, la próxima vez prueba mejor la almendra. Siempre para arriba. Siempre para arriba.